Y por último, integral de seno cubo de x. Como dijimos el otro día, Rubén, esta había que separarla. Por un lado, en seno cuadrado de x y seno de x. Seno cuadrado de x, ya sabemos que es 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Sí o no? Por seno de x, diferencial de x. La divido en dos partes. Seno de x por 1, seno de x. La separo ya, ¿vale? Y luego me queda coseno cuadrado de x por seno de x. La integrada del seno es el menos coseno, ¿no? O sea que la primera parte ya la tengo comida. Y ahora la otra la tenéis que ver así. Coseno de x, puedo hacer cambio variable, t igual a coseno de x. Y diferencial de t sería menos seno de x, diferencial de x. Con lo cual, diferencial de x sería diferencial de t partido menos seno de x. Entonces, coseno cuadrado de x sería t cuadrado por seno de x por diferencial de x. Que no lo he puesto aquí, lo tengo que haber puesto. Diferencial de x es diferencial de t partido menos seno de x. Seno de x con seno de x se simplifica. Podría haber dado cuenta automáticamente de que aquí tengo coseno y aquí tengo la derivada. Sería surullo al cuadrado por la derivada del surullo. Podría haber dado cuenta, no lo habéis dado cuenta. Menos menos más sería... Menos menos más y la integral de t cuadrado es t cubo partido 3. Haciendo el cambio variable. Coseno cubo de x partido 3. ¡Hala! ¡Ajui!